Hola, soy Alex Luna y en esta ocasión vamos a hablar de Eternator Dark Fate. En general puedo decir que la película me gustó y que de cierta manera corrige algunos problemas en los que se había metido la serie. Las primeras dos entregas de Eternator son icónicas. La primera mezcla elementos de ciencia ficción con terror y mucha tensión. En la segunda parte todo aumentó. Hay más acción, la tensión por parte del villano es mayor, la química entre Arnold Furlong y Linda Hamilton es excelente. Es una película de acción perfecta. El problema de las entregas subsecuentes es que no han sabido plasmar la misma sensación de peligro. Tampoco han podido superar las escenas de acción. En Eternator 3 muchas veces caen en la autoparodia. Eternator Salvation se enfocó en la rebelión del futuro y los productores querían empezar de ahí una trilogía nueva, pero el producto final no despertó el interés suficiente. Terminator Genisys prometía bastante porque anunciaron que iban a retomar muchos elementos de las películas originales, otra vez con la intención de empezar una nueva trilogía. El resultado fue una película con una trama complicada y nada satisfactoria, con acción poco memorable y con un tráiler que quemaba el mayor giro de tuerca de la película. Esta vez la serie tocó fondo. Con Terminator Dark Fate el objetivo parece ser claro, regresar a las raíces de la franquicia, no complicar demasiado las cosas y satisfacer a los fanáticos con algo familiar. La película se siente como una especie de control de daños. Sí, los fallos de Terminator Dark Fate son los esperados, no arriesgan lo suficiente y la sensación de peligro no llega ni de cerca a ser como la de las primeras películas. Las secuencias de acción están muy bien logradas, son intensas. Su única carencia es algo que ha plagado a las películas de acción estadounidenses de los últimos años, que usan demasiado los gráficos por computadora. La acción o el daño ocasionado por estas secuencias no se siente real, mucho menos palpable, parece un videojuego. Insisto, este es un mal de la industria, no es exclusivo de esta cinta. Dark Fate sobresale porque básicamente es la trama de la primera cinta, pero adecuada para que luzcan Schwarzenegger y Hamilton, para que volvamos a ver en acción a los personajes con los que nos encariñamos tanto desde 1984. El sentido del humor del personaje de Schwarzenegger está muy bien logrado y es congruente. No cae en la autoparodia como en Terminator 3, donde sacaba su atuendo clásico de chamarra y pantalón de cuero de unos strippers. Otra queja es que, a pesar de que algunas partes de la película transcurren en México, se nota que no filmaron en el país, lo cual no es grave. Pusieron actores españoles para interpretar mexicanos y doblaron sus voces para lograr el acento. Lo malo es que este doblaje se nota mucho. Es como si estuvieras escuchando esos doblajes de Rescate 911 y programas similares de esos del Canal 9. Si eres mexicano, esto te saca un poco de la ficción de la película. Terminator Dark Fate es una película entretenida, que intenta irse a la segura y entregar una nueva versión de la primera cinta, y en verdad cumple con este cometido. Lo que falta es ofrecer algo nuevo, algo que justifique la existencia de esta cinta, y que no solo sea, ven a ver a tus personajes favoritos de nuevo. Espero que les agrade esta reseña y en los comentarios cuéntenos sus opiniones sobre esta película de Terminator o alguna de las otras entregas de la saga. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.